Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor ¿A qué más ropa? El café nació en África, en Etiopía Y tardó varios cientos de años en llegar a Europa Hay quienes dicen que el café es en Argentina la bebida nacional Porque nos permite estar todo el tiempo atentos y despiertos Hay café en todo el mundo y es uno de los commodities más importantes Hay 70 países que producen café Y también algunos que lo arruinan Como por ejemplo Estados Unidos con esos vasos inmensos de café aguado Hay café restrito Hay todo tipo de café Sobre eso vamos a hablar esta noche con Nicolás Artusi Que acaba de publicar con Planeta Manual del Café Que tiene un par de programas en Metro Y que es sommelier de café Los dos mejores tipos que describieron a los argentinos Para mí fueron extranjeros Uno fue Ortega y Gasset El filósofo español Y el otro fue un personaje que se llamaba Vítor Gombrowicz Que fue el mayor escritor buraco del siglo XX Y que vivió 30 años en Tandil Bueno, Gombrowicz en algún lugar escribe Que en todo el mundo la gente toma alcohol para perder la conciencia Y que en Argentina la gente hace todo lo contrario Toma café para estar atento Como que no podemos perder lo que somos en ningún momento O sea, nunca nos podemos dejar llevar ¿No? El café es la bebida nacional Es buena esa idea Nunca la había pensado así en esos términos Sí cuando llegó el café a Europa Se habló de la revolución de la sobriedad Y esa idea a mí me parece fabulosa De hecho los historiadores hablan de la revolución de la sobriedad Vos imagínate que el café entró en Europa en el año 1700 aproximadamente Hasta ese momento no se tomaba agua Porque las aguas de los ríos estaban contaminadas Y no había métodos de potabilización Entonces en los países del norte tomaban cerveza Y en los países del sur tomaban vino De la mañana a la noche Los pibes, los grandes, las mujeres, los hombres, todos Los jóvenes, los viejos ¿Cómo decís cuando llegó Europa? ¿De dónde vino? El café viene de Etiopía El café apareció en el año 800 en Etiopía En África En África En lo que se conoce como el Cuerno de África Y enseguida cruzó el Mar Rojo A la parte de la península arábiga Lo que hoy es Arabia Saudita y Yemen Perdóname ¿Y cómo lo tomaban en Etiopía? ¿Por qué tomaban café y cómo lo tomaban? Bueno, al principio lo comían Ah, mirá, comían los granos Primero lo comían Lo mezclaban los granos de café triturados Con una suerte de manteca, de mantequilla Hacían como unas bolitas Unas albóndigas Y entonces los tipos Que no habían descubierto la cafeína Porque la cafeína se descubrió recién en el 1800 O sea, faltaban mil años para que se descubra la cafeína Sí habían descubierto los etíopes Que les daba una energía Que les quitaba la modorra Entonces los tipos que cruzaban el desierto Como los cintos de acá con el mate Tal cual Bueno, la cafeína y la mateína son sustancias Hermanas Entonces cuando el café llega a Europa Porque durante muchísimos años Cientos de años Mantuvieron el monopolio del café Los turcos, los árabes El imperio otomano y demás Entra Europa por Venecia Y por Marsella Por los puertos Y claro, y ahí se produce de verdad La revolución de la sobriedad Porque hasta ese momento Eran enormes masas de ciudadanos Emborrachados Todo el día, de la mañana a la noche Hay algunos historiadores Que van más lejos todavía Y que dicen que no habría sido posible La revolución industrial sin el café Bueno Está bien, tiene sentido Y tiene sentido Así como décadas después El hipercapitalismo de la bolsa Fue con la cocaína Claro O sea, el tema era Eran como drogas de la productividad Exacto El café En tanto te mantiene despierto Y vos sabés que eso que decís De la droga a la productividad Para mí explica de alguna manera El boom del café Que lo que hace es aclarar la cabeza Y vos para la situación erótica Tenés que enturbiarla Claro ¿No? Así que de alguna manera Representa la idea Bueno, como alguien decía Esa cosa de estar atento Eso Del sentir nacional ¿Vos sabés que hay un mito? No sé Nunca lo pude comprobar Pero a mí me parece hermoso Y viste que cuando los mitos son lindos No hace falta Vale la pena ser lo verdadero En la esquina de Coronel Díaz y Mansilla Había una cafetería típica Donde en el primer piso Atendía uno de los padres Del psicoanálisis criollo Mazota Claro Y entonces dicen que Él era ultra psicoanalista Lacañano Es triste Viste que en el psicoanálisis Lacañano Que es otra marca de los argentinos La sesión puede durar Una hora y media O seis minutos Claro Nunca se sabe Entonces dicen que Mazota Citaba a los pacientes abajo En la cafetería Y este Mandaba a llamar Decía primero Que suba González Entonces González se podía quedar Una hora y media O seis minutos Entonces se iba González Y entonces le decía Baja y tráigamelo a López Y entonces bajaba el tipo A la cafetería Y le decía López, López El que sigue Y así los tipos tomaban café Iban tomando café Iban entrando En mito psicoanalítico En transferencia Viste Oye esa esquina Es un Starbucks Bueno Y van chicos Con su laptop A laburar Sí Así que Creo yo que Está muy en sintonía Con la época El café es una bebida De la productividad ¿Se está tomando más café? En la Argentina no En la Argentina Hay un fenómeno muy grande De cafeterías Y de café de especialidad Pero se conserva el consumo Estancado desde principios De la década del 70 En un kilo Un kilo por año Y ahí perdemos Perdemos contra todos Básicamente Contra los países nórdicos Que son los que toman Más café en el mundo Finlandia 15 kilos por año Así que perdemos Uno a 15 La más obvia El clima Digamos Sí Pensá que aparte El café te da esa sensación De confort De sosiego para el alma Perdemos con No sé Países más cercanos Como Brasil Que toman 5 kilos De café por año Pero perdemos También los cafeteros Mucho Pero perdemos También los cafeteros Con los materos Porque se toman 6 kilos de yerba mate Por año por habitante Así que la yerba O por lo menos El mate En la guerra de las infusiones Nos gana 6 a 1 A los cafeteros ¿Los yanquis cómo están En esa estadística? Bueno Los yanquis es curioso Porque los yanquis Son los principales Compradores De café del mundo No tienen café Igual que los argentinos Los yanquis Todo el café es importado Y están entre 5 y 6 kilos También Es una Es una taza importante Y hacen todo lo posible Por arruinarlo ¿No? Sí, porque le agregan Agua caliente Ese es el café Bueno Exactamente El café americano Es café con agua caliente Agregada Pero si vos te pones a pensar Tiene algo lógico también Viste que yo Me dedico mucho a pensar En el mundo del café Y lo lógico que tiene Es que La cafeína Que es un alcaloide Como todas las sustancias Que terminan en Ina Es un estimulante En este caso Un estimulante natural De hecho es la droga Más consumida en el mundo La cafeína La gaseosa cola Tiene cafeína Bueno, hay remedios Los remedios La aspirina con cafeína Recontra popular Bueno, el mate El chocolate Tiene teobromina Bueno, un montón de De parientes Pero la cafeína Es una sustancia Que se activa con el agua Entonces en un café Como este Tan cortito Un espresso Un ristreto De los que tomo yo Hay menos cafeína A pesar de que el poder Es más El sabor Es más poderoso Y es más reconcentrado Que en un café grande Entonces en Estados Unidos O sea, vos decís Te jode menos Tomar un ristreto Que tomar un café grande Sí, definitivamente Y en Estados Unidos Que tienen antes Que cualquier otra cosa Un afán práctico Y que es el país De los autos Los camiones De las autopistas Nació la moda De agregarle más agua Al café De convertirlo En un vasote grande Para llevarlo Y ese café Y es el que te despierta Es el café Que los camioneros Visten todas las películas Que hemos conocido De Hollywood Paran al costado Del camino Toman un vasote De café O se lo llevan Se lo llevan tomándolo Y eso vos sabés Que el café Te asegura cuatro horas De lucidez Y de nivel de alerta ¿De dónde ser Esa es la costumbre De andar por la vereda Con un café De Starbucks Yo creo que sale De la idea De la portabilidad De los yanquis Viste que ellos tienen Todo el tiempo Porque no vi en otros países Del mundo Que la gente ande Con un café Por ahí caminando Yo tampoco vi en ningún Otro país del mundo Que la gente almuerce De parada en el sub Bueno claro también No solo comen un sándwich O un pancho Van comiendo una ensalada O un guiso Porque Estados Unidos Un poco reversionó La idea de la alimentación La alimentación Tiene que ser productiva Apenas tiene que ser Una cuestión de combustible No hay que perder tiempo Todo el tiempo Que uno podría estar invirtiendo En producir No lo tiene que invertir En otra cosa El consumo de café Sí El consumo de café Se sofisticó En los últimos 15 o 20 años 10 años 10 años 10 años ¿Por qué? Hubo un fenómeno Que se llamó La tercera ola del café La primera ola del café Apareció en la década del 20 Del siglo 20 Y es el boom De las cafeterías Y de las marcas De café populares La cafetería de esquina El bar del gallego En la ciudad de Buenos Aires O los bares notables El bar Que ofrece ahí Un ambiente Para la tertulia Pero que además Te ofrece un cortado Truco de los argentinos Para enmascarar El pésimo café Que tomamos Toda la vida Que es agregarle leche Y azúcar Para disimular Las marcas de supermercados Además Pero en la década del 70 En Estados Unidos Apareció un fenómeno Que fue bautizado Como la segunda ola del café Donde Y esto me parece fascinante Junto con todos Los movimientos Contraculturales Con los hippies Con los movimientos De liberación De las minorías Y demás Apareció Una pequeña Pero irreductible Aldea Como decía Asterix De fanáticos del café En la costa oeste En Estados Unidos Que dijeron No, el café del supermercado Y el café de los bares Acá es una porquería ¿Dónde? En San Francisco En San Francisco Exactamente En San Francisco Misma ciudad Que 30 años después Fue sede del boom De las empresas tecnológicas Claro O sea, donde surgieron Grandes inventos Las chechis Claro Claro Y entonces los tipos Empezaron a importar Pequeños lotes de café Y hubo una pionera Incluso una mujer Fue una mujer noruega Que en una entrevista A una revista Definió el fenómeno Como café de especialidad Y en el año 82 10 años después de eso Se fundó La asociación De cafés de especialidad De los Estados Unidos Que hoy es como El árbitro mundial Y que es un grupo De catadores Que lo que hacen Es evaluar cafés De todo el mundo Y ponerles puntaje Los cafés que superan Los 85 puntos De 1 a 100 Son cafés especiales Es una categoría distinta Que son cafés Que tienen atributos De gusto De aroma Especiales Y a partir de ahí Surgió la tercera ola Del café Que es la que estamos viviendo Que es cuando Se democratizó eso Porque lo que en principio Fue algo hermético Como el círculo De los enterados Del vino Que quedaron Un poco herméticos Los tipos del vino Con todo ese ritual De la degustación Y todo ese sketch Que hacen Bueno La tercera ola del café Democratizó eso Bueno Lo del vino Llegó a la prensa Lo del café No tanto Yo no leo por ahí Críticas de café Claro Y sería bueno Que las hubieran En el mundo Se dice que el café Es el nuevo vino Porque se cree Que ha seguido Una elipsis similar O también similar A la que está recorriendo La cerveza En este tiempo También Bueno Con la cerveza Artesional Y toda esa historia Yo creo que hay Como una especie De demanda De inquietud De los consumidores Por mejorar la experiencia Claro Continua Sobre todo porque También me gusta decir Que el café Es una bebida democrática ¿Por qué? Porque a diferencia Del vino O del whisky Donde vos tenés Vinos para pobres Y vinos para ricos O whisky para pobres Y vinos para ricos Vos decís El café es para todos Es un commodity universal Que cuesta lo mismo En todos lados Esta taza de café En un bar Y cuesta 75 pesos Y no hay De 75 De 150 Y de 500 Bueno si hay cafés más caros Pero no están en los bares Claro No están en los bares Entonces la diferencia Pasa en que te lo sepan preparar En la materia prima En que uno también Lo sepa apreciar Que no lo quemen Que no lo quemen Que no le pongan agua de más Agua de menos Que no le pongan agua hervida Bueno una serie De exigencias técnicas Que tiene el café Me contaba Que gente de Nespresso En Europa Que en un momento Ellos quisieron Por ejemplo Ellos detectaron Que en la sociedad Todo el mundo Quería tomar café italiano Como que el café del bar Pero en tu casa Y que a partir de ahí Inventan lo de las cápsulas Y eso fue como también Una marca de sofisticación Del café Sí Muy grande Yo me acuerdo La primera vez que yo lo vi Por lo menos Nespresso En los hoteles Que te lo regalaban Y después te lo empezaron a cobrar Sí Y vos fijate que aquí Nosotros en la Argentina Por la herencia italiana Que tenemos En todos los bares Tenemos café expreso Sí En el resto de Latinoamérica No sucede eso Sí, sí, café expreso Claro En el resto de Latinoamérica No sucede Pero sin embargo Hubo un punto de quiebre Muy interesante Desde el punto de vista Del mercado Hace dos años acá Por primera vez en la historia En Argentina Se vendieron Para el consumo doméstico Más cafeteras expreso Que la cafetera de filtro La cafetera de filtro De la jarra Bueno, eso es un cambio Claro Es un cambio cultural Impresionante Ahí estás invitando un café Mirá Yo me acuerdo En algún momento Que habían aparecido Pero no acá en Uruguay Esas cafeteras Bodum Sí Que le ponías el costo así La prensa francesa César Prensa francesa Sí, marca Bodum Sí Esa muy buena también Porque lo que tiene Esa que tiene Una erogación artesanal No intervienen Claro Ni pistones Ni las bombas Ni electricidad Nada Solo necesitas Esa jarrita Y el agua caliente Pero la cultura Del espresso Para mí Resume Un universo ¿No? Porque Un gran Me gusta mucho pensar Que un grano de café Tiene Tres centímetros cúbicos Y que ahí adentro Está concentrado el mundo Porque tantas guerras Tantas guerras Revoluciones Monopolios Conquistas Es el segundo commodity Del mundo Después del petróleo Y hay 70 países Que producen café Muchos de ellos Viven del café Y aparte Y aparte el café África sí Perdóname África sigue produciendo café Sí, sí Claro Bueno Ili ¿No es africano? Ili es Ili es italiano Es italiano Pero compra claro Compran en África No me acuerdo dónde Pero hablando de África Fíjate que El gobierno de Idi Amin En Uganda Aquel que se comió Un corresponsal Cada mañana Eso Está muy bueno En una película El último rey de Escocia Se llama la película La que cuentan eso Es sensacional Porque el negro este Que tiene Forrest Whitaker Forrest Whitaker El régimen de Idi Amin Cae cuando Estados Unidos Le deja de comprar café Mirá Por una iniciativa De un De hacer un bocóe comercial Claro De un congresista fin A Jimmy Carter Ajá El café era el 40% De la economía de Uganda De la economía de Uganda Y se lo vendía A todo Estados Unidos También en Centroamérica Hay buen café Sí Sí Bueno ¿En qué ciudad? Costa Rica Ah en Costa Rica Nicaragua Puerto Rico El café Como te decía al principio Nació en Etiopía En África De ahí pasó Como segunda zona Al sudeste asiático Lo llevaron los holandeses Que eran dueños Dos climas cálidos y húmedos Y por eso después Va a Centroamérica Claro Y después llega a Centroamérica Lo trae el rey Luis XIV Que tenía colonias En la isla Martinica Y entonces manda Traer el café acá Que en menos de un año Es una planta muy ubicua La del café Y muy fácil de reproducir En menos de un año Ya había copado Todo el Caribe Ajá Impresionante Los ingleses La trajeron a Jamaica Los franceses a Martinica Los portugueses a Brasil Los españoles a Colombia Y a Venezuela Y así se fue llenando El continente ¿Dónde es que se toma este café? ¿De dónde nace en verdad? De la cabra que caga y... Sí Es un animalito Que se llama Siveta 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 Que es una suerte de marsupial Ahí en Indonesia Ah, no es una cabra Es como un bicho raro Sí, es como un bicho raro ¿En dónde dijiste? En Indonesia y Filipinas Ah, mira Se llama Kopiluwak Kopiluwak Y lo que hace es justamente eso Se cree que el aparato digestivo Tiene unas enzimas Que transforman el sabor del café De una manera extraordinaria Y entonces lo que hacen los animales es Tragan los granos de café enteros Los dijeron pero no los trituran No los mastican Con lo cual después los evacúan enteros Y muy probablemente El peor laburo del mundo Sea el que tiene que rodar en eso Es devolver la hoja del bicho Claro, claro Que es el café más caro del mundo Y vuelven a sacar Sí, claro, es el más caro del mundo Vuelven a sacar el grano de café Sí Vuelven a sacar el grano de café Así, después lo tuestan Lo muelen Y preparan un café Que puede llegar a venderse En aproximadamente De mil dólares el kilo Ah, claro, es caro, caro Sí, aproximadamente ¿Tomaste? Sí, tomé Por gentileza acá De gente que viaja a Indonesia Que me trae Es un café Curiosamente muy pálido Muy, muy En el mundo del café Que algo sea ácido Es un atributo positivo Porque no se entiende Ácido como cuando Mordés una naranja O una ciruela No, no habla del pH Habla como una especie De brillantez O de nitidez En el gusto Y es un café Extremadamente ácido Ácido en el sentido De que es muy prístino En su gusto a café Pero que se toma ¿Pero que es más clarito? Sí Se toma de hecho En la prensa Se prepara en la prensa francesa No en una máquina express Que lo arruinaría Y queda casi como si fuera Un té de café O un agua saborizada de café Muy, muy liviano Ah, qué curioso Yo pensaba que era un café Con más cuerpo Muy liviano Muy liviano Y es el café Bueno, ya que estamos cinéfilos Hay otra película Una con Jack Nicholson ¿Cuál? Se está por morir Jack Nicholson Ah, sí En la película En la vida real también Está grande No, no, pero no creo que se esté por morir Se llama Antes de partir La película Con Morgan Freeman Y entonces los tipos dicen Que se escapan de un geriátrico Una cosa así Y dicen Bueno, vamos a cumplir todos los sueños De lo que quisimos hacer en la vida Y nunca pudimos Uno de ellos es el Tomar café de la bosta ¿No? Y entonces Consiguen un termo Y gran parte de la mística es esa ¿No? Compartir casi un ritual Ajá Entre los dos ¿Y a vos cuál te gusta más? Yo soy muy fanático del espresso Del ristretto Es el que menos cafeína tiene ¿El ristretto o el espresso? Bueno, el ristretto es un espresso Mucho más corto Claro Yo acá Yo en Argentina pido ristretto Porque el café es tan malo Que siendo ristretto Por lo menos Tiene gusto el café Sí, sí Si puedo elegir Elijo ristretto Porque es el que menos cafeína tiene ¿Pero no ristretto italiano o sí? Bien cortito Bien cortito Yo en mi casa O el cubano Que es así también El cubano también es así Bien cortito Lo que pasa es que los cubanos Le ponen azúcar Sí Y a mí no me gusta el dulce Porque toma sin azúcar Sí, sin azúcar Se toma sin azúcar Se toma sin azúcar Se toma sin leche Es como el té El té también se toma sin azúcar Yo soy un gran partidario De no sufrir ¿Viste? De que cada uno haga Lo que se le cante Digo, estamos hablando de café De la bomba atómica Entonces vos le querés poner azúcar Le ponés leche, crema No pasa nada Le querés poner soda al vino No pasa nada No te van a quitar el pasaporte De todos modos lo que vos decís es Se lo analiza Se lo siente mejor Tomando el aceite de azúcar Y sí, porque de otra manera Está bien, no le desvistás el gusto Claro Claro Te enmascara los sabores Los aromas Pero vos pensá que aparte Este café y cualquiera Es un 98% de agua 98% de agua Entonces no tiene prácticamente Ninguna vitamina No tiene calorías No tiene Este Bueno, sí tiene antioxidantes Sí tiene cafeína Y la cafeína Tiene esa particularidad De que Me acordaba, perdón De la digresión Pero en Estados Unidos Venden pastillas de cafeína Para los tipos que están estudiando O los camioneros O la gente Para mantenerse despierta La cafeína tiene el poder La propiedad De llegar muy rápido Por el torrente sanguíneo Por el torrente sanguíneo El cerebro Entre 15 y 30 minutos De haber tomado un café Vos ya tenés un subidón de energía Tremendo que dura Hasta 4 horas Por eso es que la mayoría de la gente Que no quiere interferir Con el sueño La posibilidad de dormir bien A las 6 de la tarde Se toma en el último café No es mi caso Porque yo ya estoy Yo puedo tomar café Con 20 horas Ni imagínate Aparte si vos no me hablás Me duermo en este preciso momento Porque yo sí Estoy tan cansado Pero vos sabés que yo Uno de mis superpoderes Tal vez el único que tengo Si fuera un superhéroe Es la voluntad de dormir A discreción Vos me decís Dormite acá Y me duermo Y estoy acá de invitado En un canal de televisión No me importa nada Es fascinante Ahora hice un vuelo hace poco Me duermo Antes de que despegue el avión Ah mira O sea ni siquiera Eso está buenísimo Ni siquiera el despegue Sin tomar nada No es que me mato a pastillas Sí, sí, sí Pero ni siquiera El traqueteo del avión Me despierta Lo cual condice Todos los mitos Vos estás haciendo en metros Hace muchos años Un programa que tiene que ver Con viajes y tal Sí ¿Me equivoco? Fue uno de los primeros Programas de ese tipo Yo creo que sí Que fue uno de los primeros En radio Muy probablemente el primero Sí Fue un programa Que nació con una idea Muy clara Que era el de reflejar El de reflejar Las culturas del mundo El programa es a las horas Es insólito para la radio El programa está muy bien Gracias Yo ahora hace tiempo No lo escucho Y vos te entrevistamos Fuiste uno de los primeros Entrevistados Yo sé ahora hace tiempo Realmente que no lo escucho Porque estoy laburando Esas horas Pero realmente Estaba muy bien Y me pareció muy original Que se metieran en radio A hacer eso O sea Sobre todo en una radio Tan hablada como Metro Que está tan atada No te diría la actualidad Pero sea lo que pasa en la calle Claro Y hubo Si de golpe salida Otra cosa A las 8 de la noche Yo pienso que es el nuevo Horario del regreso Viste que en radio Está establecido Que a las 5 de la tarde Es el regreso ¿Quién vuelve a su casa? La gente vuelve más tarde Nadie Y a mí me gustaba mucho La idea de Despegar con la cabeza ¿No? Estamos Yo creo que Estamos contaminados De actualidad La actualidad siempre se repite Con distintos personajes O con distintas cifras Pero es Invariablemente igual Y en cambio La idea de contar Historias sobre las culturas Del mundo A mí me parecía Muy atractiva Para la radio Es muy buena Y hace otro que se llama Branch Sí Que va a la hora del Branch Sí Los domingos a la mañana También en Metro Donde tomamos mucho café Eso también empezó Como a difundirse La cultura del Branch En Argentina ¿No? Fueron fenómenos Simultáneos El del Branch El del café El de los viajes También A mí algo que me impresiona mucho Vos lo habrás observado Que hay personas Ya que se definen Como viajeros ¿No? Y antes no existía Esa categoría Antes uno iba a un lado Es cierto No era viajero El viaje era apenas Un trámite Que te desplazaba De un sitio a otro ¿No? Hay gente que decís Que tomó eso Como un modo de vida De algún modo Sí Porque se convirtió Como una especie De derecho humano El viajar Es cierto Que se democratizó El acceso al viaje Sí, claro Cuando nosotros Éramos chicos Viaja muchísima Más gente ahora Aparte los chicos Ahora viajan en avión Antes viajar en avión Era una experiencia Importante Digamos No No, no era una boludez Y nosotros Yo viajero 14 años Pero por primera vez En avión Claro, bueno Sí, yo también A los 13, 14 Nosotros que somos hijos De la clase media Cuando éramos chicos Teníamos un tío Que había viajado en avión Sí, claro Yo tenía un tío Que había ido a Norteamérica Me acuerdo Se decía así Fue a Norteamérica El tío Poco Y era una rareza No, bueno Pero el mundo Está mucho más cerca A partir de todo De la tecnología Yo no te digo No me acuerdo Con quien hablaba De ¿Vos te acordás Que había que pedir Las llamadas Al exterior A la operadora Sí, tengo una llamada Con España Me dicen que a las 11 de la noche Y pasaban 5 horas Y estás esperando A un boludo Al lado del teléfono Sí Sí Yo Parecemos Dos viejos chotos Perdón por la expresión Pero yo laburé 14 años En Clarín En la redacción Del diario Y cuando yo entré Clarín Que fue en los 90 Para llamar al exterior Había que llamar a la operadora Claro Recién se privatizaban Las telefonías No, no Claro Había que llamar Al 19 Llamabas operadora internacional O al triple cero Claro Tengo que hablar con tal lugar Pero Por eso que El café Perdón Y se universalizaron más Muchos valores culturales O sea Ya ahora hablas del mundo No hablas tanto de tal país O de tal otro Por eso Y aparte me parece Que el café Que el café es muy sintomático De esta época Buenos Aires es una ciudad Que quiere estar Porque tiene una vocación Cosmopolita Y muchas ambiciones Que quiere estar en línea Con Nueva York Con Sidney Con Londres Probablemente un porteño Tenga mucho más que ver Con un neoyorquino Que con un jujeño Esto es así Y lo mismo sucede En otras ciudades Que son capitales En sus países Y el café Es muy una bebida De la época A mí eso Me impresiona mucho En ese sentido Porque es esta bebida Como de la De la transferencia De datos ¿No? Es una bebida De la atención De la productividad Decime algo malo Del café Que difícil ¿No?